Hola que tal, mi nombre es Diego Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana Donde el día de hoy te traigo un episodio más de esta querida sección del canal llamada Lunes de Memes Norteños Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Que este, es otro video Hey que onda raza, como están, como les va Que onda, les gusto el especial de navidad o que La neta gracias Machín por el apoyo Pues pásale lo barrido, ponte cómodo Que hoy traemos el último lunes de memes norteños del año A raza y hoy antes de empezar me gustaría comentarles que Mi compita en Magallanes acaba de hacer una reseña de mi bajo quinto Este quinto que algunos de ustedes me han preguntado como suena La respuesta está en el canal del Mago Y pues bueno, ya sin más comenzamos con la memisa del día de hoy Con este meme que dice Cuando el taquero te dice Tengo de todo Pero no se puede porque no hay tortillas Maldito sea mi suerte Si una gallina se asusta Se le pone la piel de persona La duda queda pa' ustedes Cuando estás bien a gusto con tu novia Y te dice alumno El necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Profe, me gusta Eso no se va a poder Por la edad, ¿verdad? No, porque estás feo El amor no fue pa' mi El amor no fue pa' mi Cuando estás en el cine viendo una película Y empieza a llorar una bendición Pero es la tuya Y tú así como El vato que requintea con este frío El profe diciendo Perdón por la palabrota que voy a decir Yo pensando que va a decir tonto El profe Vamos a hacer una historia raza Yo empiezo Había una vez Fin de la historia Cuando ya te sientes mejor Y crees que te van a dar de alta Pero van entrando los recoditos Cantando mi último deseo Aquí tenemos una nota que dice Recibe 17 puntos en la cabeza Por decirle a su suegra Que usa talla Elefante Nadie Pero absolutamente nadie Así nadie, nadie Ni el fantasma de Steve Jobs El vato con iPhone 4 Cuando dicen Arriba los que hacen memes malos Yo mero Serie del señor de los anillos Busca gente fea para que sean orcos A huevo A ver voy a buscar 10 formas extrañas De destapar una botella Unos momentos después Cómo sacarse una tapa del A chingapos ¿Qué pasó? El vato que publica Puras tonterías Y tiene agregada a su jefa Tengo de todo Lo que no tengo Es temor a la muerte Ah, creo que soy yo Cuando usas la cámara El celular como espejo Para rasurarte la entrepierna Pero empiezas a ver Reacciones en la pantalla Tengo que ponerme a llorar Es lo más justo Aquí tenemos una bella conversación Que dice Hola bebé ¿Qué onda compa? ¿Cómo no hablas? ¿Cómo has estado? Bien periculo Cuando estaba loco A la verga Amaneció 7 días El fe de lobo Cuando tenía puerta de colchón Nosotros somos gente humilde ¿No? No, ya La penicilina se descubre en 1928 La gente cuando tosió en morro En 1927 Su cuerpo en puros pedazos Por el cerro lo encontraron Aparece el niño que estuvo perdido 14 años en las telas de la parisina He vuelto mis chavalones Hola amor, ¿cómo estás? Mal No tengo ni un peso No he cobrado mi sueldo Solo me faltas tú a mi lado ¿En serio? Sí Para completar mi desgracia Huevos le sobran al vato Y quedó demostrado Muere cualquier artista reconocido Las morras básicas inmediatamente Como cuando le cambia palabras a tu meme ¿Quién te dio permiso? Pero es porque si no YouTube lo censura Anda delicadito el niño YouTube ¿Ve? Creo que este 2020 No va a estar mejor ¿Qué naco decir? Ya cállate por Dios Cuando puedes decir Cállese la verga Cuando le preguntas a tu morrita que qué tiene Nada nuevo Ah, pero por dentro Tengo de todo Cuando le ganas un argumento a tu jefa Y ya no sabe qué decirte Cállese la verga Cállese la verga No, compa Faltó la de Si yo te di la vida Cuando horneas un memazo Pero en Minecraft Pero supera los tres me divierte Ah, huevo, güey Cuando te estás bañando Y por accidente tocas la pared con la nalga Cuando llega tu novia de sorpresa a visitarte Pero hueles a caca Porque son vacaciones y no te has bañado Cuando ves un meme bien perrón Sin marca de agua Abuelo, ¿es cierto que usted está sordo? ¿Qué me preguntó? ¿Qué si se está quedando sordo? ¿Qué me preguntó? ¿Qué si se está quedando sordo? ¿Qué me preguntó? ¿Qué si se está quedando sordo? No, señor Cuando tu compa es un canal de YouTube Y llega a los dos subs Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Sí, ya, la neta Los primeros dos subs son los difíciles De ahí a los cien mil Fácil el camino Cuando eres feo Pero tienes una novia bien guapa Cuando te bañas con agua fría Tu pezón izquierdo Está macizo Güey, hoy me pasó lo más romántico de mi vida ¿Qué te pasó? Le dije a un semáforo que lo amaba Y se puso rojo La mejor de las historias Arriba a los que les fueron infieles Mis compas Subimos con los cuernos a la luna Aquí tenemos una noticia Que dice que las posadas entre jóvenes Son solo un pretexto para tomar alcohol No podía creer lo que estaba escuchando Pensé que tal vez estaba alucinando Claro que no También para asar carne Juntar a los compas Y hacer una transmisión en vivo En tu canal de YouTube Lo normal, ¿no? Cuando tu meme supera las mil reacciones Pero no sale en lunes de memes Jodido Jodido Pero contento Perrita arrastra su manta afuera Para compartirla con perros sin hogar Oye, ¿y a qué sabe el omelette? A huevo, güey Aquí tenemos esta colabo que dice Aquí me encuentro en el solecito Sentado Llegándome un borrito Cuando ves un memazo Pero es triste Arriba a los fieles Todos los hombres Cuando me ven en caso cerrado ¿Qué hiciste, cabrón? El vato así se parece, eh Espero que no haya hecho nada malo Y que mi abuelita haya visto el capítulo Para que esté orgullosa Cuando alguien le recordaba al profe Que había tarea Todos los demás Ya cállate, por Dios Oh, no, cállese, mija Cállese Cállese a los hicos Cállese a los hicos, güey Güey Cállese a la verga Cuando el papá de la bendición Se va y no lo bautiza Lo que me hiciste en verdad Que no tiene nombre Cuando te quieres poner a hornear Unos memes bien perrones Pero te acuerdas Que tu jefa usa el horno Para guardar cazuelas Cuando despiertas del coma Y ves a Chalino Sánchez Gritaron arriba los feos Y ahora El wey que desayuna un cigarro y una coca de 600 Raza, hubo un montón de memes de la mamalona Así que les vamos a dejar una seccioncita Bienvenidos a esta mini sección de memes tacuaches Cuando ya no se te para el nepe Se tronó la transmisión de la mamalona Cuando tu abue te lleva a la cama Es un buen tipo mi viejo Pero se lastima la asiática Se tronó la transmisión de la mamalona Cuando estas en una transmisión en vivo Y presionas alt f4 Se tronó la transmisión de la mamalona Alt f4 es muy del pasado compas Lo de hoy es decirle al streamer Que le pique control W Cuando estas trozando con tu morra Pero era su primera vez y le sales Se tronó la transmisión de la mamalona Cuando de morrito se te rompían los tenis Del rayo McQueen Se tronó la transmisión de la mamalona Cuando Bot Lightyear pregunta que le paso a su nave Y los demás juguetes así como Se tronó la transmisión de la mamalona Cuando le prestabas tu burro a tu compa Y se le quebraba una pata Se tronó la transmisión de la mamalona Cuando estas haciendo el delicious con la Brittany Y se te revienta el frenillo Se tronó la transmisión de la mamalona Como cuando Pero de repente Se tronó la transmisión de la mamalona Cuando le ponías una botella de plástico a tu bici Y se caía Se tronó la transmisión de la mamalona Cuando tu Xbox se ponía rojo Se tronó la transmisión de la mamalona Cuando ibas de amadres en tu bici Y se le caía la cadena Se tronó la transmisión de la mamalona Bueno hasta aquí los memes de hoy Espero que te hayan gustado Si así fue te encargo que no te vayas del video Sin dejar un like, un me gusta, un pulgar arriba Y si de verdad te gustó mucho Y quieres apoyar a que se siga haciendo este tipo de contenido Te invito a que compartas el video En cualquiera de tus redes sociales En tus historias En el grupo del trabajo En el grupo de la escuela Que no usas ahorita porque estás de vacaciones Para responder cuando te manden un meme de piolín Como quieras Raza gracias por ver Espero que hayan disfrutado machín este capítulo Pero pues bueno Ya sabes que mi nombre es Leo Y nos vemos En el próximo video Eh que rollo Como estas Un saludo Bienvenido a la cena final de Lunes de Memes Bienvenido al área VIP de Lunes de Memes Norteños Donde tenemos como que una plática más acá Y tenemos los avisos importantes del canal también En esta ocasión nuevamente Les quiero agradecer por todo el apoyo que le dieron a la posada Y al material o los clips que se subieron de la misma Y pues si creen que les faltó alguna rola Que les gustaría que subiera aparte Pues coméntenlo ahí abajo y la subimos Y lo otro que les quiero decir Es que quiero cerrar bien el año Entonces volvemos Volvemos con una de las que eran las tradiciones del canal Que es ir a dejar comentarios acá masivamente Y el día de hoy me gustaría que fuéramos a un video De un grupo que pues son compas míos Y la neta pues quiero ver que hace mi compa Wiki Cuando se le reviente el celular acá de notificaciones Mis compas estrenaron un corrido que se llama El primer millón Así que creo que sería bueno ir a comentarles Eh wey Y el segundo millón wey Como siempre ya que lleguen allá Y van a encontrar mi comentario Porque me siguen la cura Vamos a ver cuantos logramos A ver si son poquitos menos O poquitos mas que antes A raza también les quiero avisar Que creo que si lo mencioné En el video de navidad Pero este lunes de memes en especifico Se grabó con una semana de anticipación Por si subieron un meme Que tenía 3 millones de likes Y no salió hoy Es porque tal vez todavía no lo veo Lo estoy grabando con anticipación Porque pues voy a andar de vacaciones Pero pues ahí cualquier cosa Le reclaman a Leo del futuro Nomás tenganle paciencia Raza espero que hayan pasado bonita navidad Que tengan bonitas fiestas Que pasen un año nuevo bien perrón Y no nada mas el año nuevo Que todo su 2020 Este bien perro Los quiero machín Gracias por un año Tan pasado de lanza Puro Leo Gallegos Y sus compas Ahí los veo